Música A ver, lo que hace es que tiras más afuera, para que el cobarde, no te hecha la cama. ¡Pero qué, 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 qué! Yo digo yo que un bordo viejo, subeo los rasos, queroso, besoso, malo yente, ¡estás caliente! Oye, me estás poniendo bonitos. Ellos son pobres.... Ellos son pobresthusu 떡s... Tiene al pegada... ¡No hay engaño! Que tiene alsticri! Que te britan y me pelvici... Y me va a dar el ritmo, con el ritmo entre el ritmo. Y el ritmo, el ritmo entre el ritmo. Con quien el ritmo, con yo te voy a pagar, pero no lo voy a pagar. ¡Para un día por aquí! ¡Buenos días! Mejorada, que yo me estoy encamada. Yo tengo una hija, ¿qué me diría que yo me da? Una hoja de oro, de la que acabó el moro. Una hoja de planta, de la que acabó el rato. Y un puño de carterilla, de la que cantaba su madre, para con una chiquilla. ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar, de la que acabó el rato! ¡Venga, wit أم! ¡De Portugal! ¡No va a dar! 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 ¡Arabesas burras! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Viva mucho, eh! ¡Sí! Anda, ponme un derecho a una tisquitita. Sí, voy a dormir. A ver si se despierta mi colorín. Eso, 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 a dormir. Por las cosas de querer, por las cosas de querer, por las cosas de querer. Me dejaron de herencia a mis padres, además de la luna y el sol, una bata jugada en un ala y que contigo el mundo recorrió. Verde como el perigo verde, sea verde, verde limón. Yo tu novio barbero y una bestina me lo quitó. Tuvieron diez roberes con la cabeza con un farón. Egoania de los patrones, lo que espanto que atrocian. Cabeza de esta familia sin rojo. ¿Dónde hay un sabio que explique lo que quiere decir hoy? Cielo es como un repique de maravillos españoles. ¡Ey! Cuando un osito quiere superar, cantará. Suelta a los olé que era la niña entera. Y unos oídos de almendras le responden. ¡Ey! 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 Cuando reluce el torero con un quité, por favor! Mi sol distante quiero y mis labios desremones Si en una noche de luna tú siempre tendrás